Hoy en el tiempo muy grande, en el que se muestran, veo grande la cosita, veo grande la sala, veo grande la cosita, veo grande la sala, mañana voy a pasar el cielo, a partir de la sala. Hoy en el tiempo muy grande, en el que se muestran, mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala, porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala. Está grande la cosita, y siento grande la rueda, está grande la cosita, y siento grande la rueda, mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala. mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala. porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala. si acaso no tengo suerte, que me quede ser tu ala. si acaso no tengo suerte, que me quede ser tu ala. mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, mañana voy a pasar el dinero, a ver si ves toda calma, porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala. porque me queda muy grande, que me quede ser tu ala. a ver si ves toda calma. a ver si ves todas calma. Gracias, gracias.